Estudié el grado en Ingeniería Informática, aquí en la EXIMF, en la UPV, y la razón, yo de pequeño quería ser médico, pero la primera vez que vi la sangre fue un poco dramático, entonces mi madre me dijo, médico no vas a poder ser. Y lo otro que más me gustaba era tocar cacharrillos y ver cómo funcionaba, así que pensé que Ingeniería Informática podía ser una buena opción. Si tuviera que volver a empezar, sí, volvería a elegir la UPV, porque yo aquí, aparte de aprender bastante de los mejores, que tenemos muy buen personal docente aquí en la escuela, por las oportunidades que ofrece, por el nombre que tiene también de Puertas Hacia Fuera, y sobre todo porque aquí se me ha hecho caso. Mi opinión creo que se ha tenido en cuenta y yo me he sentido bastante realizado aquí dentro de esta escuela y dentro de la universidad también. Pues en el futuro próximo. Por lo pronto en agosto parto hacia Estados Unidos, hacia Los Ángeles, para disfrutar de mi beca Fulbright en la University of Southern California, y allí haré un máster en Computer Science con la especialización en el track de Inteligencia Artificial. Y más allá de allá, pues me gustaría seguir dedicándome a lo que me he dedicado en el TFG y el TFM, aplicar Inteligencia Artificial al mundo médico, que yo creo que es necesario y que mejoraría la vida de la gente un montón, y además haría un mix entre aquel sueño que tenía de pequeño, de ser médico y lo que soy ahora, ingeniero informático.